Bienvenidos al canal de Pepe Prince, un canal donde nada es lo que parece, o eso dicen las malas lenguas. ¿Estás preparado para una aventura muy movidita? ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho. Voy a ducharme. ¿Te vienes? Tráete tu patita de goma. ¡Ah, mira! ¡Upa! Se estaba rindiendo. Estaba desarmado. Ya me he cargado a dos por este método. ¡Joder! Una bombita. Mantén F para hacerte con los datos. A ver. Datos obtenidos. ¿Punto de control alcanzado? Me parece que era un punto de control alcanzado. ¿Lo habéis visto? Porque yo no lo he visto. O sea, si me mataran ahora volvería aquí. Ahora hay que volver porque ya me he hecho con los datos. ¡Joder, tío! ¿Quién me está dando? Por este hueco, imagino. ¡Joder! ¿Tiene una facultad para dejarme solo los colegas? ¡Uy, bueno! Cuidado que estés de los míos. No te funciona bien el gatillo. Tal vez pueda ayudarte, pichoncito. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Un puncher snake. A ver. ¡Joder! Esto es tremendo. Pero ¿hacia dónde tengo que ir? Imagino que por aquí. Sí, se oye más tiroteo. Con esto lo voy a liar, ¿eh? La voy a liar, parva. Por aquí no se puede avanzar, así que... Tiene que ser por aquí. Sí, además... Disminuye en los metros. A ver. ¡Quitaros del medio! ¡Quitaros del medio que la voy a liar! Madre mía. Esto solo... Solo le queda una bala a esto. ¡Qué putada! Le queda una nada más. ¿Te está gustando el vídeo? Dale al like y suscríbete. Y me pondrás muy cachondo. Gracias, chavalote. No, no le queda más. Sin munición. Madre mía. Esto es la bomba, ¿eh? ¡Guau! ¡Cómo mola! Madre mía. De momento no hay más. Ahí hay uno. Alemanotes, alemanotes. Madre mía. Mala puntería tengo hoy. Vale. Ya está. Otro menos. Hostia, mira. ¿Qué hay ahí? Lleven mis ojitos. Ahí va. Justo me tengo que poner a recargar el arma ahí. ¡Uf! Vaya bomba me ha tirado. Vaya bomba me ha tirado. Espera que estoy agachado y tengo menos movilidad. ¡Uf! Porones, ya me han metido los bombazos de estos. Joder, esto es un poco laberíntico, ¿eh? Esto es un laberinto. ¡Es un laberinto! Queremos salir de este laberinto. Toma, 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 traca, toma, traca. Vale, seguimos avanzando aquí con el ejército ruso. La carnicería es tremenda. Hostia, hay un tío ahí arriba. Bastante. Voy a intentar meterle con un 4. A ver, 4. ¡Joder! ¡Hostias! ¡Cómo han reventado, chaval! Vamos a ver si se puede subir a esa torreta de alguna manera. Es ahí hacia donde tengo que ir. Es aquí, es aquí. ¡Uf! ¡Quita, coño! ¡Ha ido, hostias! ¡Venga, una granada! ¡Cómeros eso! ¡Cómete eso! Ahí va, no, no, no le va a dar. Nada, un despilfarro. ¡Joder, joder! ¡Ese es de los míos, es Petrenko, mi colega! Hay que ir aquí fijo. He visto otro alemán. No, es ruso, es ruso, es de los míos. ¡Vamos, Petrenko! ¡Vamos, Petrenko! ¡Ahí hay más! ¡Una bomba! ¡Uf! ¡Hostias! Me están jodiendo, me están jodiendo. Véntate de donde sea, sal de aquí. ¡Uf! ¡Madre mía, qué intensidad! Aquí hace falta... Hace falta... ¡Joder! ¡La leche! ¡Chunga es la guerra! Esto es muy real. Me vencí atrás, a ver si puedo saltar. No puedo salir de esta mesa. Estoy ahora mismo atrapado. Voy a hacer que despeje estos cristales. ¡Buf! Bueno, un descansito. ¡Buf! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto tiempo ha tardado este arma en aparecer! Lo bien que me hubiera venido antes. Vale, ahora hay tranquilidad. ¡Uish! Esto mola, ¿eh? Pero no hay enemigos. Tengo el arma que más mola cuando no hay enemigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! 2 con 2. ¿Qué pasa? ¿Y si es alemán? Acaba de hablar en alemán. Pero, ¿dónde están los alemanes? Han abierto la puerta esa. Pues de entrada un recaldito. Eso de entrada. No dispares a Steiner. Tócate las pelotas. O sea que está Steiner ahí dentro y me lo he cargado. ¡Buf! Pues a repetir intensidad. Me ha venido de perlas el ruso que se ha puesto delante porque se la han cargado a él. ¡Uy, va, tío! Hay que volver a repetir esto porque me he cargado a Steiner. ¿Dónde está el arma de mira telescópica? ¡Uf! Lo he cosido, ¿eh? ¡Oh! Madre mía, volvemos atrás. Me he cargado dos a la vez. ¡Uf! Pero, tío, ¿cuántos vienen aquí? Toma recadito, chaval. Toma regalo. Ya está. ¡No recargues ahora! ¿Y yo cómo voy a saber que estaba ahí Steiner, hombre? Que es la misión, lo que tenemos que hacer. Ir a por Steiner. Yo lo que quiero... ¿Listos? Hay que volver a subir por aquí. Pero no sé, ahora tengo que... Es que no sé cuánto atrás he ido. Vale, vale, ya. Hemos llegado casi al final ya. De esta parte otra vez. Creo. Me he perdido ya. Esto de volver hacia atrás me ha dejado loco. Ya no sé dónde estoy. Esto es lo de las ventanas de antes. Es lo de las ventanas de antes. A ver, ¿dónde está el arma? No, no tengo el arma de antes. ¿De tira? ¿Mira telescópica? Sí, es esta. ¿No? No. ¿Dónde la he cogido antes, tío? ¿Esta es el arma de... Mira telescópica. Nada, me están esperando todos a que entre a por Steiner. Nada. Bueno, mejor que esta arma será cualquiera. Vaya frío. Vaya frío. Vaya frío. Yo tengo los huevos helados. No sé vosotros. Este arma es una pena que no se puede usar ahora. Nada, somos todos rusos. Nos hemos cargado a todos los... Alemanes. A todos los nazis. Estamos en la segunda guerra mundial. Estoy dando vueltas... No porque no quiera encontrarme por Steiner. Porque sea asqueroso y huela mal y estas cosas. Sino porque... Quiero encontrar el arma que tenía antes. Pero total. Ya va a acabar esto. A ver, ¿cuál es el arma que más me mola? Yo creo que esta, ¿no? ¿Dónde, no? ¿Me están disparando a mí? Si no hay nadie, tío. ¡Vosist! Ahí está Steiner. ¡Steiner! Esto me recuerda a la película de San Pekinpa. ¡Steiner! ¡Uy! Esto... Esto tan chulo que es. ¿No puedo coger este arma? Se ve que no. A ver si salto. Claro que la puedo coger. Un Panzer's Crack. ¿Estáis disparando? No sé a dónde estáis disparando. A ver, me voy a cargar. No sé a dónde estáis disparando. ¡Wow! Y tengo una tercera. A ver si le puedo dar a eso. Nada. Ahí me queda otra. Nada. Desperdiciado. Bueno, vamos a coger un arma. A ver esta. Quiero coger un arma, chaval. Quiero coger un arma y tirar esta. No me vale para nada ya. A ver, esta misma. Joder, tío. ¿No puedo cambiar de arma? No me jodas, hombre. Bueno. Yo que sé. Aquí estamos. Steiner. Steiner. No me apunte con esa arma. Perro ruso. ¿Qué dices, perro alemán? Wow, wow. Steiner. Ajá. Lléveme ante Dragovich. Al mirar a la alemana a los ojos, vi toda la maldad del rey fascista en plena evolución. Ajá. En aquel momento, la fibra de mi cuerpo clamaba por poner fin a su asquerosa vida. Rojo Resnov, al loro, porque es muy importante en la historia. Aún creía en las órdenes. Steiner. Ay, Steiner. Si le hubieras dado para el pelo a Steiner. ¿Qué hay aquí tan importante? El general Dragovich quiere elaborarse una reputación. Reagrúpate con Dragovich. Este pueblo avanzado contiene algo de gran valor para la madre patria. Ajá. Dragovich y Steiner hablan como viejos amigos. Pues ya lo sabéis. Yo veo cómo siguen andando los rusos, pero ya veis que yo no ando porque aquí, con este plano... Este buque fantasma que tenemos aquí. Madre mía, está todo helado. Oh, Dios, esto es magia. ¿Por qué un... Clima tan hostil, un paisaje tan terrible, puede ser tan hermoso? Bueno, pues dejad un comentario respondiéndome a esta pregunta. Un like. Y también podéis, por supuesto, suscribiros al canal. Aquí vamos a cerrar este gameplay. Nos ha molado mazo, tío. Y en breve nos veremos con otro vídeo. Sed buenos. Y no manchéis mucho las sabanas. Hasta luego, Lucas. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!